Estoy en la primera jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y en un probador en que todo está muy bien hecho. O sea, te gusta o no, pero todo está muy bien hecho. Hola Teresa Helvi. Hola, yo sí, muy bien. ¿Cómo te ha quedado esto? Creo que muy bonito y al menos nos lo hemos currado muchísimo como siempre. ¿Me puedes enseñar una de esas piezas que te han hecho famosa por lo bien que están hechas, por tus facturas, tu patronaje, que definan un poco la línea de esta colección? Cualquiera de ellas están con mucho mimo, muy cosidas, pero por ejemplo, este vestido, el tejido son cintas de crochet, de algodón, que vamos uniendo y cosiendo una al lado de la otra, montando todo el dibujo del vestido. O sea, que el tejido no existe, lo hemos hecho en nuestro taller. Increíble. Teresa, acabamos de terminar el verano 2013. 2014, supongo que hay tendencias que te horripilarán de este verano. ¿Cuáles son las que no te gustaría ver en el 2014? Háblanos de la calle, de lo que hayas visto. Sí, de la calle. Yo más que tendencias, bueno, cada uno puede ponerse lo que quiera, pero sí que me encantaría que tomásemos un poco de conciencia de lo que es la calidad, la calidad de los tejidos, de llevar algo bien hecho, de algo que me siente bien. No, no me voy a decir que me horroriza. Bueno, sí, me horroriza un coletero. No puedo. O una pinza de pelo, no puedo. Hablando de calidad, has hecho por primera vez denim de súper calidad. ¿Nos puedes enseñar alguna pieza? Sí, por ejemplo, pues este vestido es jeans, muy pasado a Teresa Helwig, con un vestido, ¿ves? ¿No se ha enganchado el otro? Con la espalda al aire, con goma, o sea, tiene ese punto sofisticado. Porque a la gente le parecería increíble que esto es un vaquero, pero sí que lo es. Sí, un vaquero de algodón. Lo que pasa es que es como una trama menos gruesa y es más nuestro estilo, a la forma de trabajar. Pues mañana veremos todo. ¿A qué hora es? A las cuatro, espero, ¿eh? Por supuesto que sí, ahí estaré. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.